A una situación favorable de bienestar y se miden resultados. Todos estos discursos y demás que no los lleven a resultados tangibles, medibles, no sirven. Y estamos frente a eso. La frase bonita, la toma de foto con, recuerdo mucho la de Fox, con unos chicos de la Tepito y de otras colonias, ¿dónde terminaron esos jóvenes? Una en prostitución, el otro lo mataron. Ni siquiera esos 10 personajes que usó, porque eso fue lo que hizo, usar la pobreza para demagógicamente dar la imagen de que está cercano a ellos, pues ni que tan cercano estuvo si ni siquiera les becó para la universidad o algún oficio. Terminaron mal los chicos.